El 7 de septiembre de 1921, la radio no va a dejar de chistir, la radio muta, la radio, ahora está la, viene la radio digital, que ya la esperamos con ansiedad aquí en México, varios países de Europa ya tienen radio digital, pero aquí a mí la estamos comenzando, ahí va a dar un vuelco, es una evolución total la radio, la radio es México, y si efectivamente se cumple 100 años y mañana, es muy especial para todos los que nos dedicamos a este negocio de la radio, maravilloso, sensacional, se cumple, es el día mundial de la radio, ya ves que en esta oleada de Día Internacional, esto es la tabla de la radio, ¿no?, que tiene, que se puso en 2011, no faltaba, ya tenemos nuestro Día Internacional de la radio, dice el lugar, ¿no?, de verdad, como dice a ti, Enrique. Sí, totalmente, de verdad, que hoy más que nunca, y la radio en estos momentos tan complicados para la sociedad mexicana, se ha vuelto un instrumento de conexión, de información, y yo diría de acompañamiento, ¿no?, como siempre ha sido, pero se ha reforzado. Yo te puedo asegurar que en la próxima encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales, va a aumentar el, va a incrementar el uso de la radio, o sea, ¿qué quiere decir esto?, que en esta pandemia, estoy completamente seguro que la gente seguramente vio otros medios de detenimiento, pero la radio va a aumentar en la audiencia, yo te lo puedo asegurar, porque así ha pasado con algunos eventos, tristemente, que han pasado en México, lo mencionaste bien, en el octubre del 85, en el octubre del 17, son estos picos de aumento de la audiencia en materia de radio, ¿por qué?, porque la gente se siente más arropada, se siente como, como más inconfianza de escuchar este tipo de programas, como el que tú puedes decir, que además escucha toda la República, la gente se siente más arropada, este tipo de programas, este tipo de contenidos, y yo estoy seguro que a mí será, y por eso la radio en México, de verdad que va a tener un repunte muy, muy bueno. ¿Cómo surge esta academia en la cara de la radio en México? Mira, surge porque, precisamente, se comprensió en ellos de la antigüedad de la radio, al estar viendo que hay academias de todo, afortunadamente en nuestro país, en la academia de historia, de la lengua, de la construcción, y nos dimos cuenta de que hay gente que, de verdad, tiene mucho valor en el medio radiofónico, que como tú, que lleva ya unos años en la radio, de grandes personalidades de la radio que están trayendo de gente, bueno, programas de radio, ¿no?, que no en el aire, pero programas de diferentes conceptos de géneros. Nosotros dimos a la tarea de buscar esta nueva forma de estudiar a la radio mexicana. No había, se creó la academia mexicana de la radio, tiene grandes personalidades, se van a hacer webinars, se van a hacer cursos, todo relacionado con este maravilloso mundo que es la radio, de ahí que aprovechamos estos 100 años que se cumplen, para empezar a contar uno, dos, tres, y otros años más de la academia mexicana de la radio en México. Oye, pues qué buena noticia, y ojalá que sirva para fortalecer, como decías, este medio tan importante de comunicación, tan cercano a la gente, a la sociedad en general, y nos llevan hoy en sus oídos, ahí, en sus inalámbricos, a partir de sus teléfonos inteligentes, o en la radio tradicional, o a partir de las páginas en internet. Entonces, enhorabuena por esta academia mexicana de la radio, y estaremos platicando de todo lo que hagan. Me importa, muchas gracias por eso. No, es a ti, por supuesto, has invitado a formar parte de esta academia, que nos buscan en todas las redes sociales, nada más ponen la academia mexicana de la radio, ya estamos en todas las redes para que nos conozcan, vean esta oferta de talleres, cursos, todo lo que va a haber en torno a estos 100 años, y los que siguen de la radio en México. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo, y saludos a toda la gente que escucha W Radio. Gracias, Cuauhtémoc Medina, es el presidente de esta naciente academia mexicana de la radio. Mañana, Día Internacional de la Radio, y se cumplen ya 100 años, un signo de la radio en México, el próximo 27 de febrero. Son las 6 de la tarde con 55 minutos, hacemos una pausa y regresamos conmigo. Donde menos lo estés, escucha así el hueso. Ahí están, los micrófonos serán doblados. Con Enrique Hernández, la gana. Desde un ángulo diferente. Seguimos al aire.